¡Vamos! ¡Vamos, Marín! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Hola! ¡Hola, amiga! ¿Cómo andás? ¡Bien, amiga! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos, amiga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, eh! ¡Uh! ¡Ni una! ¡Vamos, chicos! ¡Eee! ¡Eee! ¡Vamos, chicos! ¡Uh! ¡Vamos, César! ¡Muy bien, muy bien! ¡Saladilla! ¡Ven, Saladilla, debut de 21! ¡Sí, dice! ¡Muy bien, muy bien!